Música Como están todos amigos? Bueno, bienvenidos a una nueva video reacción en el canal Y pues bueno, aquí estamos con la video reacción número 19 Ya en esta larga lista que tengo de video reacciones Y pues bueno, estamos aquí con un pop que me han recomendado muchísimo Pero muchísimo en las video reacciones anteriores que he traído Me han comentado que suba una reacción a este pop La verdad me lo han comentado muchísimo Hostia, suba una reacción a este pop, estaría muy bueno Y pues nada, aquí estamos con este video que se llama YouTube de Podispano Raiden descubre el placer de introducir rayos y truenos en orificios ajenos Es un título muy largo, por cierto Y es de paroledón animado Así que, yo no digo nada, pero tiene buena pinta ya Porque, coño, bueno, no he visto todos los pops de este usuario Pero los que he visto me han gustado mucho Así que yo tengo altas expectativas, ¿no? Cuando me vengo a ver un pop de este usuario Y pues bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? La verdad tiene muy buena pinta Y pues eso, ¿no? Me lo he recomendado mucho Aparte que, coño, a mí me llamó mucho la atención hacerle, ¿no? La reacción Y pues bueno ¿Qué estamos hablando tanto? Vamos a empezar, señores Vamos a empezar con este video que tiene muy buena pinta Dura casi 10 minutos Bastante largo Para hacer un pop de su... Uf, bastante, ¿eh? Casi 10 minutos Y pues bueno Empecemos, señores Empecemos con la siguiente video reacción Vamos a ver qué nos espera Ok, ya empezó la movida, ¿eh? Un anciano homosexual ¿Qué feo? El culo de... ¿Cómo empezamos? Pero... ¿Qué? Me encanta la rima que hicieron, ¿eh? Me encanta la rima que hicieron, ¿eh? El amor mortal con Kaka Durante generaciones La voz mortal con Kaka La voz se teco yo Lo que es esto ¿De tránsito? ¿Qué tiene que ver? Los cadáveres se murieron Se convirtieron en... ¿Qué? Los sucios... ¿Qué? Está bailando, tío ¡Ay, cabrón! Está bailando, ¿qué pedo el otro? ¡No, la cara! Pero... ¡What the fuck?! Todo trabado, tío, la música ¿Oyeron eso? ¿Qué? Mira, Scorpion, tío, está bailando, ¿qué mierda? Pero... Me encantan esos efectos, tío Son tan graciosos ¡Ay, Dios, tío! Pero escuchen la música, tío ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bueno, qué bueno está, tío! Y eso que apenas van dos minutos, casi, ¿eh? ¡Dios mío! ¡Estaba Freezer ahí, tío! ¿Qué dijo Machinima? Un momento, a ver, a ver, a ver Un momentito, un momentito ¿Dijo Machinima? ¿O es mi imaginación? No, de falta de Freezer, a ver ¡Ah, no! No dijo Machinima, bueno, no sé, algo raro Concha tu madre Ya, márchate, cabrón No, es que no te quieren ¿Qué? Cochino de mierda Cochino de mierda Claro, claro Armas mejas Pero ¿qué conforman esos efectos, tío? Pero ¿qué fue? ¿No sabes dónde está el queso del gobierno? ¡Allí! ¿El queso del gobierno? Pero... Ok, ven, están teniendo relaciones ¿Qué? ¿Qué? No me digas, cabrón Está buenísimo Joder Ya veo por qué me lo recomendaban tanto Ya veo ¡Qué bueno, eh! ¿Qué hace, tío? Está bailando Ya párale, cabrón ¿Qué? 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 ¿Qué mierda hace? ¿Qué está bueno, tío? ¿Qué digo que está bueno? Está genial, tío Ay, Dios mío, tío ¿Qué? ¡Aquí más unas divinas! ¿Qué? ¡Aquí más! Dale gasolín ¡Ay! ¿Tienes más información? No a... Joder, tío ¿Y él? ¿Tienes más curvación? No a... ¿Tienes más la acuación? No a... T... T... No... ¿Qué tan madre? ¿Qué? No habló Los detalles ¿Qué? ¿Qué? ¿Al peje lagarto? ¿Qué? Tengo el culo inestable Tengo el culo inestable Necesito talco Mira Necesito talco No me veas ¿Qué? ¿Qué? ¡Man! Ella es lo del constructor ¿Qué tiene que ver? ¿Pero qué? ¿Qué? Crearon la carnicera En la de Shang Tsung ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Quién me está contando? ¿Por qué? Yo lo vi Cholo Ay, Dios Che, boludo No, no Está genial, tío Dios Está genial, ¿no? Ok Mátamela No Mátamela No El amuleto Está en la concha De la moda No puedes Mantenerte cerca Del troco Son todos estos años ¿Qué? Me dio un cáncer ¿Me dio un cáncer? No Pero ¿Qué me están contando, tío? Pero esto es increíble Pero está El trabajo ¿Qué tiene esto? Por Dios Todo el tiempo editado Tu mujer me dijo Lo sé Tu mujer me dijo Lo sé Al menos creciste Entre gente Que esperaba cosas de ti No, Josh ¿Qué pedido? Estás mejor O peor Ciego de mierda Sigo de mierda Parece incapaz De usar Su vagina Pero ¿Qué hace? No tiene Calzón No tiene ¿Qué? ¿Pero sigue siendo Un pelado ¿Pero sigue Pe... No ¿Qué pedo? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero puedes usar Cualquier papel que desees? ¿Por qué? ¿Por qué otro Puey en aceite? Está muy bueno ¿Pero? Estoy excitado No compras No compras ¿Qué? Jajaja ¿Pero qué hace, tío? ¿Pero qué hace? ¿Eso me quito? ¿De qué en Chile? ¿Y después La vende? ¿Pero what the fuck, chaval? ¿Pero qué? ¿Hijas de puta? ¿Pero? ¿Pero? Es que Joder Joder, tío ¿Qué mierda? Soy más que Una cara bonita Y yo estaré No sé Andonela Michael Jackson No ¿Qué? Tiene de todo Este pop Es que aparecen De todas cosas Todo lo que puede tener Un pop Aquí está Mira, chaval Qué buen trabajo Yo me quedo aquí Voy a devorar Las bolas De one chi Y saca Qué mierda, tío ¿Pero qué me está contando? Ok, ya hizo su trabajo What the fuck, chaval What the fuck Puta marrana Aguada Esto es Puta marrana Aguada Supongo que los sucesos Sus exudales Han precipitado Tus sucias nalgas Sí, sí Sí, sí Sí Me preocupa que Shinnok Pueda Me Te Te A ver A ver A ver Conmigo Debo retirar Debo retirar La camca De mi cama ¿Entonces estás a punto De reculearlo? ¿El punto de Shinnok? No lo sé Masajear La próstata De Keino requirió Toda mi atención Ojalá hubiéramos podido Seducir a Shinnok En la última guerra Ojalá Quiero que hablan, tío Pero qué es esto Cualquier cosa, tío Mezclan cualquier cosa, tío Eran mis perras Eran mis perras Ok, muy bien ¿Qué? No, ¿Libertos? ¿Para el Patricio? ¿Para eso? Hablarán, mamarán Y me violarán Y me violaron Pero mira, chaval Hay chicos que no se tocan Ah, está sencillo Chico que no se es Insane Sonic Mis bolas Mis bolas Sabía que no nos quedaría Más remedio que aceptar Tocar el ano Tocar el ano Pero Está bailando, tío Hacer EG Hacer EG What the fuck Regresarás a los páramos Sin ningún páramos Esa cosa que dicen, tío No tiene sentido, tío Protejos pendejos What the fuck, tío Ok, ya está por terminar, eh Pero qué Wow, chaval En serio What the fuck Escuchen, escuchen Chaval, está todo loco No Y todos se murieron Ok, muy bien Uy, joder, tío Qué fuerte esto No sé cuánto tiempo Más estaré aquí Papá Ok, ya termina Ay, joder, tío Cuando tendré mi primer baile Mi primer beso Ok, ya Ok, ya termino Termino, tío Termino 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 La cosa Super bizarra Termino Termino Ah, la mierda Pero qué pedazo de pop, tío Qué pedazo Pero es que Efectos Todo Todo el tiempo Tío Ni un momento Ni un momento Sin efecto Y eso realmente Tiene mucho mérito, eh Tiene mucho, mucho Mucho trabajo Y nada La verdad que mucho mérito Por hacer Todos los segundos Del video O Por lo menos Casi todo el tiempo, ¿no? O sea Casi Ningún minuto Ningún segundo Que digo minuto Sin Editar Y eso la verdad Tiene mucho Mucho mérito Hay casi 10 minutos Hacerlo La verdad Créanme que lleva Un montón De trabajo Eso sí que Wow Cuánto trabajo Les habrá llevado Este pop Digo yo Que les habrá llevado Mucho, eh Por cómo está Encima le dura Casi 10 minutos Madre mía Les habrá llevado Mucho trabajo, eh Pero bueno, chicos Estuvo Wow Qué Qué bueno Tío Es que no paré de reírme En todo el video, tío Estuvo muy, muy bueno, eh Muy, muy bueno De los mejores La verdad que he visto, eh Wow Qué joya Qué joya de pop, tío Muy bueno Espero le hayan pasado muy bien Con esta reacción Fue súper Súper random, chaval Que fue Es que no le faltaba nada A este pop No le faltaba nada, tío O sea, tenía todo lo que podía tener un pop Lo tiene, tío O sea Joder, tío Qué pedazo de pop, tío En serio Que acabo de ver, chaval Por Dios Qué bueno, eh Estuvo muy bueno, eh Muy bueno La verdad que puedo decir Excelente Qué trabajo que tiene, aparte Y eso La verdad que lo Respeto mucho, ¿no? El trabajo que le han metido a este pop Realmente eso Lo valoro, ¿no? Y bueno Espero que le hayan pasado muy, muy bien Tanto como yo Al grabarlo Que la verdad me lo pasé Excelente Todo el tiempo Riendome, tío Es que Todo el tiempo, tío Claro Como estaba editado casi todo el tiempo Pues claro, ¿no? Espero que le hayan pasado muy bien Recuerda Si te gustó este video Y no estás suscrito al canal Te recomiendo que te suscribas Espero le hayan pasado increíble Estuvo excelente En la descripción, obviamente, le dejo el link del video original Wow Qué pedazo de pop Que acabo de ver, chaval Por Dios Por Dios, eh Así que bueno Me despido Hasta la siguiente Muchísimas gracias por ver Nos veremos en la siguiente Muchas gracias Hasta otra Nos vemos en el siguiente video Nos vemos Adiós Hasta otra Que acabo de ver ¡Suscríbete al canal!